bienvenido a un nuevo vídeo del éxito sin escala agarramos nuevamente ruta yo soy abu y él es maxi para los que recién se suscriben y vamos o sea salimos de chilecito y vamos a ti no basta agarramos la ruta 40 había dos posibilidades o sea se agarrar la ruta 40 para el lado de la 60 o si no la ruta 78 que es la que agarramos nosotros tomamos esta opción pero tenemos 14 kilómetros de ripio y nos dijeron que hay padenes con agua esperemos que el río colorado no tenga una crecida muy alta así podemos pasar bien así que sigamos en esta aventura a ver qué es lo que va a pasar en este camino bueno acá empieza a ver estos carteles precaución badén con agua permanente esperemos que no haya agua pues también está todo seco obviamente como está la argentina pero no se miren ahora por donde vamos a pasar que sería el río no sí terrible miren esta imagen con que nos encontramos pasa el río bueno pensamos que estaba todo seco pero por lo visto igual hacia la montaña pero cordillera están un poco nevadas por eso hay tan poquita agua pero bueno si pero obviamente si llueve y sería la que llueva igual sí hay mucha sequía por acá hay polvillo y todo para vamos a ver con que nos encontramos esta ruta si sigue así no y acá en este ripio hermoso ripio que pasó cambiamos de provincia exactamente catamarca miren qué hermoso ripio gente entramos tinogasta un pueblito super tranquilo hicimos unas compras y seguimos rutas para bien bala pero en esta ruta hay muchas cosas así que puede ser que paremos y encontremos lugares para conocer ahora si la verdad que el pueblito que quieren quedarse a dormir super tranquilo pero los pasajeros son amigos inquietos decidimos seguir viajando y seguimos rutas llamamos bueno sobre la ruta 60 yendo para fiambala como dije a esta la ruta del adobe entonces te metes en pueblitos y vas viendo casitas que están hechas de adobe de millones millones de años estamos hablando pero algunas están ahorita y otras están abandonadas mostrándoles más impresionante lo más importante acá hay gente viene gente lo más importante es que siguen en pie lo que son no 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 me me no Bueno gente, acá estamos en el Oratorio de la Horquera, que se construyó en el siglo XVIII. Vamos, vengan a ver la capillita. Esta capilla está hecha de adobe, es la capilla más importante porque no se la realizó nada y está intacta como la primera vez que la hicieron, porque es privada. Es toda adobe, tiene los tirantes de algarrobo, porque acá podés encontrar muchas plantas de algarrobo, caña, como ven, y está la Virgen del Rosario, que la trajeron de Bolivia, esa es la historia que cuentan, y otras imágenes más. Pero es impresionante que sigan bien. Me encantó. Una locura encontrar esto. Una locura encontrar esto. Una locura encontrar esto. Encontramos un cartel Que nos va a llevar a una iglesia Tenemos que hacer No sabemos cuántos kilómetros de ripio Pero bueno, obviamente que todas las iglesias Son interesantes, así que vamos a conocerla ¿Qué te parece? Pero más vale obvio, ya La ruta de la Doe Bueno, acá llegamos a otra iglesia De Nuestra Señora de Andacoyo Que se fundó en el siglo XIX Y la virgen que está adentro Es una virgen que la trajeron Del país vecino, desde Chile Fue como pasada de mano en mano De los arrieros de Tino Gasta Esta también se encuentra en la ruta 60 Que es la ruta del adobe Para Pianpala Vamos a comenzarla Bueno, esta es distinta a la anterior iglesia que tuvimos Porque esta fue construida nuevamente Con adobe también Pero bueno, está reconstruida La otra no La otra era original Pero mirá lo hermosa que está Todas las virgencitas Obviamente la que está ahí Es la virgen de Andorra Qué tremendo Qué tremendo, eh Sí, la verdad que sí La construyeron Perfecto Mirá que Qué trabajo que hicieron Me encanta esto Si lo asientiste y tenés el adobe acá ¿Ves? Impresionante Tienen que venir Si vienen a Catamarca A conocer esta ruta de adobe Porque es un lugar Hermoso Yo estoy feliz acá adentro Sí Y aparte con hacer estas cosas Estas culturas Religiones Porque son todas distintas Muy bonito la verdad El norte argentino Nos está sorprendiendo Tremendo Bueno, acá al lado de la iglesia Hay un puestito ¿Y qué vas a probar a vos? No es de confitadas Tiene dulcelecha dentro Para vender Chicos, chicos Están floquísimos ¿Qué se las hace usted? Riquísimas Me encantan ¿Y qué otra información tenés del lugar? En el lugar también Si andan a la tardecita O se les hizo tarde Hay un camping Tienen baños públicos Tienen agua Tienen luz Queda todo iluminado Me mostrás ya Que hay como parrillitas Se pueden quedar Y es totalmente gratuito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya lo vamos a fiar para nada ¿Qué? Desierto, ¿qué es esto? Por favor No sé qué está pasando por un viento terrible ¿Qué pasó? Hermosa la entrada, pero no, no Es como arena No, 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 recién en una parte Venía a 80 kilómetros sin cambio Como que el viento me llevaba el motorjón solo ¿Pero qué pasó? Si estábamos recién ahí en la ruta a la doble Espectacular y no sé Miren gente, es arena Miren cómo va a ser en la ruta No, no, no Lo bueno es que vamos gastando poco combustible Pero mirá lo que es allá No se ve nada No le podemos mostrar ninguna montaña Nada Qué raro, ¿eh? Nunca nos pasó algo así, ¿no? Rarísimo Pero bueno, ya llegamos al pueblo Y nos quedaremos acá Para después conocer las termas un día lindo, ¿no? Sí, si nos quedamos Nos tenemos que quedar cuatro días Nos quedaremos cuatro días en el pueblo Sí, eso, por eso no tenemos problema Pero bueno Hoy estaré así Así que a conocer el pueblito de Fiamala Sí Allá vamos Finalmente llegamos a Fiamala Ya sacamos las entradas Para mañana las termas Lo que no hay que hacer Es ir directo a las termas Porque hay 15 kilómetros Y a las entradas hay que sacarlas acá en turismo En el pueblito Que queda acá enfrente Bueno, los horarios que tienen Para ingresar las termas Es de 8 a 13 horas De 15 a 20 horas Y de 20 a 23 horas Esos son los turnos que te dan para elegir Así que bueno Mañana vamos a ir Hoy vamos a hacernos checar en la plaza Que ya pedí permiso a la policía Y bueno Vamos a ver qué voy a cocinar Te voy Eso es muy importante Porque vengo con un hambre tremendo Así que bueno ¿Quién lo conoció acá? ¡Este no es Julio! ¡Fede! ¡Goblito! ¿Vamos a salir en el próximo video? ¡Obvio, olvidate! ¿Y qué más hay? No, allá están Allá arriba de la cameta Acá está en esta cameta Y en aquella ¡Ah, pero es con todo! Un equipazo, ¿eh? ¡Con las motos! ¡Con las motos, eh! No, no sé ¿Con quién te encontraste, Maisy? Con todos los chicos en el curio Que hacíamos el mototro ¿Qué te pasó recién en la ventana Cuando estaba con la computadora? ¿A usted le parece, gente? Estamos en Fiambalá Estaba con la compu en la ventana Y se me acerca un amigo de mi ciudad De 9 de julio, provincia de Buenos Aires Que casi me muero Fede Chieli lo tenía ahí en la ventana Hace como nueve meses que no lo veo ¿No? Una locura Y bueno, los chicos se vinieron a pasar el fin de semana acá A las termas Y casi me muero Casi me muero No, yo tampoco No caigo Y estamos a más de mil kilómetros de 9 de julio Y eso no es nada Fede no estaba solo Estaba con más amigos míos Estaban Nacho Azali Pablo Azali Fito Gentile El Monito Vareiro Cataíni Mauri Y nada, nada La verdad que Fede, nada Fue algo inexplicable Algo muy bonito Porque encontrarse con gente de su pueblo A tanta distancia Es como que La verdad que fue un momento muy, muy, muy lindo Para los dos Obviamente porque AUS conoce todos mis amigos Sí, obviamente Bueno, así que ¿Qué vamos a hacer? Estaban preparando la comida Y nos apareció esta sorpresa De los chicos de 9 de julio Y bueno Te quedé todo, obviamente Tremenda cocinera tengo acá Y hoy vamos a hacer unas hamburguesas Con Le voy a poner un poquito de Queso Y unos huevitos Y así En pancito Ruquísimo Pero sos buena Y por ahí nos tomamos un Vinito ¿Cómo se llamaría eso Agus? Huevos revueltos Y con esto terminamos La cocina Mirá ¿Eh? Ah, falta el pancito Sos buena Sos buena Impresionante lo que quedó este plato Bueno, acompañado Con media copita de vino Y vamos a brindar Por ustedes Y por Que todos tengan salud Hasta mañana Buen día gente Buen día Acá dormimos anoche Una tranquilidad Impresionante Ahí está la ñatita Acá en Fiamalá En la plaza Una tranquilidad Esta plaza Creo que sí está lleno de gente Porque es muy turístico este lugar Por las termas ¿Y qué tenemos que hacer más? Apagar las termas Siempre se paga al otro día Que uno saca el turno Como es Como nosotros lo sacamos Para la estrella tarde Así que bueno Vamos a apagarlo Vamos y después Les mostramos A dónde vamos Gente Cuando le dije Que el norte Me sorprendía Y me está sorprendiendo Y a vos Maxi No, no Tremendo Cada día Me sorprendía más Obviamente No saben la imagen Que tenemos Lugares nuevos Estamos yendo A las termas De Fiamalá Son 15 kilómetros Que pensé que era limpio Pero no Hay asfalto Y miren El paisaje Pero el paisaje Que tenemos enfrente Es mágico Nada ¿Eh? Son dunas de arena La sierra Claro Y bueno Esperemos que no se levante Hay 17 kilómetros Fiamalá Las termas Se levante mucho el viento Pero ¿Qué sé yo? Yo estoy sorprendida Parece un desierto De... ¿Eh? Todo divino 3 menos 20 de la tarde A las 15 horas Ingresamos Miren gente La cola que hay Y siguen llegando autos Así que tienen que venir tempranito Tipo 2 y media Depende el horario que elijan Y Maxi ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El mate Obvio Con la croti acá Ya ya casi casi que entramos Sigue llegando gente No tenemos estacionamiento en las terras Qué subidita Tuve que poner primera En una parte Esperaba la subida Nos habían contado Pero hasta que no la haces Esbravita Veníamos en segunda bien Pero en una parte Tuve que poner la primera Y la temperatura se fue a 90 Sí, sí, sí Está bien que hace unos 30 grados Más o menos Sí, está bastante caluroso Pero bueno Miren lo que es Donde estacionamos Nah Terrible el lugar Bueno Ahora le vamos a seguir mostrando Bueno gente Acá llegamos al complejo termal No son termas volcánicas Son termas de agua dulce Naturales Estamos a 1800 metros Sobre el nivel del mar Y vamos a ver si Agus Se anima a meterse acá Miren la temperatura Arranca de 45 Y las filetas van Hasta el 36 creo Yo voy a estar viendo En esta creo En la 45 Puedo explicarle a la gente Que va a intrigar Por qué estas termas son De agua dulce Y no de agua asalada Porque las de agua asalada Son las termas volcánicas Aunque acá atrás Esté En la cordillera Esto no hay cordillera Ni montaña Son sierras La sierra Al tener piedras rojizas ¿Qué hacen? Busca mucha profundidad Entonces al tener mucha profundidad Se encuentra con las napas de agua ¿Qué pasa? El agua fría No va a subir Sigue el agua caliente Entonces ¿Qué hace? Al tener tanta presión Va a subir el agua caliente Y va a salir por las napas Que tiene la sierra Y sale a estas filetas De las cuales va Bajando la temperatura Esta es la más caliente Así es como llega El agua Natural Que tenemos acá En Ciambala Acá la más friolenta Ustedes la conocen Agustina Que nunca se metió En el sur Y ahora se va a meter En la pileta De 45 grados Ahí la ven Así que bueno Es toda tuya Adelante ¿Qué pasó? Te quema Te quema Te quema Te quema a postra Bueno Para ver Prueba no superada Prueba no superada Es algo rarísimo Porque está hirviendo Pero hirviendo Y que no sea natural Es algo que no te entra En la cabeza O sea La presión que debe hacer Para llegar tan caliente Bueno Vamos a intentar Con otros No, 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 44 ¿Voy? Nuevo intento 44 grados No, 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 no No, 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 no Ahí se p Couma Aquí me entra la gente acaba y si es la primera que se pudo meter yo el pie metí nada más me sigue quemando si te quiero ver en las de abajo vas a volver acá a la 40 igual igualmente podés estar 20 minutos creo cada una y tenés que salir porque te hace mal acá está la friolenta de agus se terminó se terminó metiendo en la 40 pero viene los pelitos y 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 ah está disfrutando el chorro de agua caliente cómo tomamos más y después seguimos mostrándole las otras piletas por diferentes grados Bueno gente, como verán mi cara de felicidad que tengo Me voy enamorado de estas termas Como todas las termas que han pasado por nuestro viaje No se da gusto Sí, la realidad es que nosotros arrancamos como siempre Todo al revés Pero vamos a 45 Fuimos bajando y en realidad es al revés Tu cuerpo se tiene que acostumbrar al cambio Y tenés que arrancar de la 36 más o menos Arranca de la 30, no estabilitada 32 si estabilitada Y ahí tenés que ir subiendo y viendo tu cuerpo Cómo lo resiste Pero bueno, yo estuve en la 36 Pasé a la 39 Sí, hasta la 45 Sí, hasta la 45 Lo que pasa es que vos tenés que dejar un espacio de pileta a pileta De pileta a pileta Bueno, yo me quedé en la 39 y era el tipo más feliz Ahí, muy relajado Me voy muy conforme Son espectaculares las termas de Ciudad Balán Bueno gente, para finalizar el día Nos quedamos hasta el último momento ahora en las termas Sí, es importante destacar que estas termas Al ser de agua dulce Pura La artrosis Artritis El sistema nervioso ¿Cómo es lo que vos tenés? El nervio asiático Nervio asiático El nervio asiático Y Psoriasis Un montón de enfermedades No pensé que el agua dulce también era curativa Así que es muy importante No hay hospedaje Antes había Ahora no Solamente un lugar Un barcito Para comprar agua O algunas cosas Pero te podés traer todo ¿Qué más? Sale 300 pesos Y bueno ¿Dónde nos vemos Maxi? Y bueno Nos vemos en un nuevo capítulo De Al éxito sin escala Gente Estoy enloquecida No lo puedo creer No tenemos que ir A Machu Picchu Tenemos a los Inca En la Argentina Buenas No 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 No